En un pequeño pueblo entre montañas vamos a encontrarnos en medio de un apocalipsis zombie a un mítico cazafantasmas, el nieto de Darth Vader y Selena Gomez, entre otros conocidos personajes que te descubro enseguida. Hoy, en Así Pasó, los muertos no mueren. Y te la cuento, como siempre, con mucho humor. ¡Empezamos! La historia pasa por Centerville, un pequeño pueblito de Estados Unidos donde una pareja de policías patrulla. Ellos son Bill Murray, cazafantasmas jubilado como el jefe, y Kylo Ren de Star Wars como su ayudante. De pronto, empiezan a notar que... Como que el sol todavía no se haya escondido para dejar paso a la noche pese a que ya le toca. Luego nos explican que la Tierra se ha salido de su eje debido a una fractura polar, y que eso puede llevar a consecuencias catastróficas como... ¡Pues que lo diga otro! ¿Alguien? ¡El fin del mundo y se queda tan tranquila! Por cierto, hablando de cosas inquietantes, la nueva encargada de la funeraria del pueblo es Tilda Swinton, que tras agarrar el gustito a la cultura asiática y las artes marciales en Doctor Strange, la vemos aquí haciendo ejercicios con su katana delante de un Buda dorado que ha instalado junto a la sala que tiene los cadáveres. ¡Pues eso no es nada! Espera la siguiente escena y verás lo que es raro. Y es que se hace por fin de noche con esta luna poco usual, y cuando llega la oscuridad, una pareja de muertos enterrados en el cementerio... decide salir a dar un paseo. Cuando llegan cerca del café del pueblo, como tienen hambre, entran a tomar un tentempié. Y concretamente, se van a cenar a estas dos señoras. Y después de la cena... ¡Café! Sí, un cafecito caliente que la noche está fresquita. Por cierto, que este zombie es el cantante Iggy Pop, al que, todo hay que decirlo, en otras ocasiones hemos visto con peor cara que en esta. A la mañana siguiente, el jefe de policía llega a la escena del crimen. Y cuando este conocido actor de los 80, que si no sabes quién es, luego te lo digo, le pregunta qué más pudo haber sucedido... Muestra más preocupación por el café que por las víctimas. Luego, cuando el jefe le pide a su ayudante una teoría sobre lo que pasó, este le dice... Vale, tú lo has querido. Y como era de esperar, no se lo cree. ¿Pero qué me estás contando? Esto no va a durar mucho. Pues poco después, vemos cómo descubren en el cementerio los hoyos en las tumbas y entonces Bill Murray empieza a creerse que los muertos no mueren. Mira, como el título de la peli, los muertos no mueren. Horas más tarde, en el mismo lugar, vemos cómo el plan de dar una vuelta nocturna por el pueblo atrae a muchos más zombies que la noche anterior. Ya iba siendo hora, porque llevamos más de la mitad de la película y casi no ha pasado nada. La primera víctima de la nueva horda de muertos vivientes va a ser el dueño del motel del pueblo, pues pese a que los zombies no son muy sigilosos con sus gruñidos, no los oye porque está más pendiente de escucharse a sí mismo. Mientras, en la comisaría, donde había un cadáver a la espera de ser recogido que nadie sabe por qué no estaba en la morgue, esta muerta se levanta a... Chardonnay. A pedir vino. No, entonces Bill Murray coge su pistola y... No. Prueba otra vez. Tampoco. Deja que te ayude, dice este. Vaya, no es tan fácil como en las pelis esto de decapitar a alguien. Déjame probar de nuevo una vez más. Ahora sí. Espera. No, que la zombie quiere vino de nuevo. Chardonnay. Pero... Lo que se lleva es plomo. Vale. Ahora sí que sí. Esta ya no vuelve a pedir vino. Vamos ahora a la funeraria, donde Tilda Swinchon está maquillando de forma... Digamos que poco ortodoxa a estos cadáveres. Y... Se levantan. ¿Va a ser Tilda una nueva víctima? Nah. No olvides que lleva su katana con ella. Pobres zombies. Acaban de revivir y ya les han vuelto a matar sin darles ni un minuto. Para que luego digan que los muertos no mueren. Luego nos enseñan que el granjero del pueblo también recibe la visita de uno de estos zombies. Y el hombre le enseña con su escopeta que no son buenos modales llamar a la puerta de una casa de madrugada sin una buena razón. Y no. Comerte al cerebro del granjero no es una buena razón, zombie. Y tras esta escena, el granjero dice... Hombre, muy raro no es que acabes con él si le has reventado la cabeza. Después vemos que los muertos no son tan distintos de los vivos. Y en otra parte de la ciudad... Otro que revienta de un escopetazo. Y este... ¿De un tijeretazo? Vale que las tijeras son grandes, pero... ¿Le has cortado la cabeza de cuajo con unas tijeras? Eres una leyenda. Sí. Una leyenda de las pelis de los 80. Pues si no te habías dado cuenta cuando salió hace un rato... Concretamente es Danny Glover. Que si 32 años antes, en la saga que llamaron Arma Letal o Arma Mortal, decía... Imagínate ahora más de tres décadas después. Pero bueno, no te encariñes mucho con él, porque al final los zombies son demasiados... Y acaban cayendo él y el chico del martillo que tiene al lado. Hasta siempre, Danny Glover. Y la policía mientras, ¿qué hace? ¡Nada! Mirar por la ventana de la comisaría a los zombies a hacerse con la ciudad. En eso que llega Sheila Swinton y les dice que se vayan a hacer su trabajo de una vez, que ella se queda vigilando al fuerte. Y cuando se van, manda un mensaje en clave. Pero, ¿a quién? Ya lo vemos en un ratito. Tenemos otro sitio al que ir. ¿Te acuerdas que te dije que aparece en la peli Selena Gomez? Resulta que estaba de viaje con un par de amigos y decide hacer noche en el motel del pueblo. Vamos a ver qué se cuenta. Pues... No mucho. ¡Está muerta! Se la merendó el dueño del motel convertido en zombie. Pues sí. Y por si esto fuera poco, Kylo Ren la va a decapitar para evitar que también se convierta. Espera... ¿Se arrepiente? Nah. Es que ha visto que Selena tenía un disco con la canción Los Muertos No Mueren y se lo queda antes de cortarle al pescuezo. Ahora sí, la decapita. Este hombre es el gran villano del cine. Primero, deja viudo a Chewbacca. Y ahora esto. Y los millones de fans de Selena que solamente vieron la peli por ella, no se lo pueden creer. ¿Sabes cómo me hizo sentirme? Pero no hay tiempo para más lamentos, porque se ve que los zombies también eran seguidores de Selena y enrabietados acosan a los policías en su vehículo. Y entonces, esta rubia que sale poco en la peli y además para no hacer nada relevante, no aguanta la presión y decide abrir la puerta del coche para que se la coman. Y comprobamos que a los zombies no les gustan las cosas fáciles, porque una vez sale la rubia, en lugar de entrar a comerse a los otros dos, cierran la puerta de nuevo. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Y llegamos a la parte más surrealista de la cinta, donde Bill Murray le dice a Kylo Ren que por qué siempre dice que esto va a acabar muy mal, algo que repite toda la película. Y el otro le responde que leyó el guión de la peli. No lo puedo creer, esto es una locura. Que sí, que sí. Si no te lo crees, mira la película. Aunque, si no lo has hecho todavía, mejor hazte un favor y no lo hagas. Y volviendo al argumento, por llamarlo de alguna manera, cuando todo parece perdido para la pareja de policías, los zombies se van. Así como te lo cuento. ¿Y saben por qué? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Sí! Vale, pero que conste que has insistido. Porque viene una nave espacial y se lleva a Childa Swinton. Aunque si lo piensas bien, con lo rareta que es esta chica, es lo que más sentido tiene de toda la película. Resulta que el mensaje que mandó en la comisaría era para sus amigos extraterrestres. ¿Y han tenido algo que ver con el apocalipsis zombie? ¿Pasa algo con la rubia después de su abducción por seres de otro planeta? No sabemos nada. Ni lo sabemos, ni lo sabremos. Porque ya no lo explican en lo que queda de película. Así que, a otra cosa. ¿Te acuerdas que con esta discreción los zombies dejaron en paz a Bill Murray y al tipo este quien va destrozando los corazones de los espectadores en todas las pelis? Pues en lugar de aprovechar la distracción para irse de allí, los protagonistas de esta cosa deciden quedarse a pegar tiros y decapitar a la mitad de los muertos que no mueren del pueblo. Para acabar, tras un buen rato, devorados por la otra mitad. Después aparece un ermitaño que es de los pocos a los que no se meriendan los zombies y reflexiona sobre lo mal que está el mundo. Sí, casi tanto como esta peli. Espero que te estés divirtiendo tanto con el resumen como sus protagonistas. Si es así, dale al me gusta, suscríbete al canal, dale a la campanita y comparte este vídeo con toda la gente que conozcas. Déjame también en los comentarios qué otras pelis quieres que te resuma y qué es lo que más te ha gustado de este vídeo. O quédate en el canal viendo otros divertidos montajes. Y recuerda volver cada semana a ver un vídeo nuevo. Aquí te espero.